Bueno chicos, me traje mi gorra, dale, por vosotros. Esto es donde grabaron el planeta de los simios. Me da miedo que se caiga una roca de esas, no me he cido nada. Intento que nos haga pago yo, pero... Me quiero a ver gente. Chicos, en directo. Gran Hermano en directo. Río Mundo en directo. Bueno, después será en grabado, porque lo voy a subir en grabado. Estará en grabado, ya no será en directo. Se han diferido. Yo me hago aquí el locutor de tele yo solo. Bueno chicos. Me sueño un poco esto y me voy. Señora, no se fíe, ¿eh? Esto, uy, lloviendo esto tiene que ser peligroso. Ah, aquí está mi gatillo. Oye, qué guapo. Otro, me voy para abajo. Vengan chicos. Voy a ver si me he pegado un talegazo por ahí. Sí, sí. ¿Y pies planos? ¡Eh! Joder, está bajada, no me he cido nada. No me he cido nada de esto. ¡Buah! A ver cómo me bajo yo por aquí. Estos padres y chicos. Mirad. Madre mía. Mirad aquí donde te voy a bajar. Mirad, romper. Cuidado. No, no, ya tengo cuidado. Se la he roto hasta un huevo. Ya está, este no está largo. ¿Ha visto mi gorra Arale? ¡Qué chula! No, ya tiene Arale, ¿eh? Bueno chicos, acabo el vídeo aquí para que veáis la naturaleza endómita esta. Mirad. A ver cuánto llevo. Ah, dos minutos y... Puedo grabar un poco más. Chicos. ¿Qué os parece? ¿Qué os parece el lugar? Que cagas, ¿eh? ¿Lo veis? Qué guapo. No hay mucha agua, ¿eh? Dice que cuando... Una época de lluvia será. Mirad, mirad. Mirad qué lugar. Venga, a ver, se lo puedo dejar aquí. Y me cambio la gorra. Espera, que no se manche esto. A ver, si me veis. Me quiero cambiar la gorra, chicos. En directo. Nananino. Somos novios. Por los dos sentimos mutuo amor profundo. Y con eso... Ya ganamos lo más grande de tu mundo. A ver, agua. Para amarnos. Para darnos lo más grande de este mundo. La, 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 li, la, la. Solo se... Me traía hasta spray. ¿Qué os parece? Uy, cara no va. Uy, ¿qué le ha pasado esto? Venga, chicos. Que me voy. Santa Cruz llegó a la ciudad. Venga, chicos. A ver si lo puedo guardar. Y me bajo para abajo. Santa Cruz llegó a tu ciudad. Sabe de mí. Sabe de ti. Lo sabe todo. Intento. Intento subir. Santa Cruz llegó a la ciudad. Chicos. Está en directo. A ver si me... Mirad la escalera. ¿La veis? Santa Cruz llegó a tu ciudad. La, 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 li, 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 la, li. Buah. Madre mía. Para matarse. Aquí como te resbales, te puedes partir una pierna fácil, eh. Sabe de ti, sabe de ti, sabe de mí. Lo sabe todo. Luis Miquel. Samba. Uy. Mirad, mirad, mirad ahí abajo. Santa Cruz llegó a tu ciudad. Santa Cruz llegó a la ciudad. En directo. Gran, gran Kike. Big brother Kike. Chicos. Mirad. El Caminito Belén. Mirad. Nos despedimos. Where I'm fully in love, I will be forever. Cuando uno se enamore, forever, para siempre. Where I'm fully in love, I will be forever. ¿Qué os parece? La gente me miraba. Está ahí el freak in directo. Mirad las cadenitas que me queda aquí, eh. ¡Los hermanos! Big brother. ¡Uh! Chicos. Las dos en punto. I will be forever. A ver cuánto estoy grabando. 6 minutos, bueno. Este va a ser más largo. Mirad. Las cadenitas de Talegasso. Te puedes caer. Como no te vas a cuidar, yo con el móvil una mano, como resbales, o rompe hasta el móvil. Mirad que bosque, chicos. ¡Wow! Chicos. A ver si me puedo poner aquí. A un directo. Luis Miguel. A ver si me pongo. A ver si me pongo. A ver si me pongo. qué parece chicos, a ver si me puedo grabar aquí, a ver aquí, chicos, ¿qué os parece decir? Luis Miguel, saludo, ya no sé, ¿cómo lo puedo dejar que se llama? y ya no sé qué va a pasar, venga chicos, corta el vídeo